Este distrito nos pertenece a nosotros. Ahora te vas a enterar. ¡Te voy a hacer miedo! ¡Pone en práctica el buen entrenamiento! ¡Vamos! ¡Por ella! ¡Vamos, prisa! ¡Asegurado de que no te atrevas! ¡La tengo! ¡Perfecto! ¡Damas y caballeros! ¡Somos Eevee y Jacob Fry! ¡A partir de este momento, todos trabajáis para nosotros! ¡Somos la hostia! Vale. Ahora, después de haber hecho todo esto... ¿Y esto? ¿Ahora? Vamos a hacer un poco de historia. Obviamente. Quiero decir, para algo estamos en la época victoria, ¿no? ¿Una época que por lo que sea? Eh... Es como... ...que todo el mundo como... ¿Calebro? Creo que ahora sabes un poco del contexto histórico porque... Si no, hazme caso, ¿no te gustaría eso? ¡Que alguien te ayude! ¡Por favor! ¡Ese canaña! ¡Cuidado por ahí! ¡Tiene mi dinero! ¡Oh! ¡No podrán con todos nosotros! ¡Okey! 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 ¡Le he querido dar un poco de... ...de... ...de... ...algo porque... ...me ha dado hasta pena el ladrón. ¡Me alegro! ¡Está adentro! ¡Los brazos al tanto! ¡Dale! ¡Los brazos al tanto! ¡Soy de que la poli ahora no me intenté golpear Torf! ¿Los brazos? ¡Hola! Hola Ya lo he hecho Londres sería más seguro Si encontráis algo brillante es vuestro Adoro las cosas brillantes Ya lo hemos hecho Si había que librarse de los bladers aquí Ya lo hemos hecho ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es trampa Me han salido cosas más secundarias todavía De los secundarios que ya tenía Esto está feo Primero vamos a hacer la principa No, 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 no. Por favor, gracias. ¿Dónde se escóndenlos? A ver si me lo encuentro por el camino. ¡Toma! ¡Eh, que se va! ¡Que se va solo! ¡Oji! ¡Oji! Pero... ¿Pero qué coño? ¿Pero que se ha ido solo? ¿Oji? Literal dijo Come mierda Venga, hasta luego Hostia, puta Va, ya sé cómo hacerlo Ya verás Vais a flipar Ojo, eh Vais a correr Le dispararé entre Maldición ¡Vamos! Buen chico Pero quizá La parte De en cifilo Pues no se ha dado Por lo que sea Pero funcionado Ha funcionado Lo importante Era entregarlo No, jaja Al poco... No quiero arrastrar Una laguna No Se moje De 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 No, es de cadenaser. ¿Cuánto voy a decir? Quédate quieto. Escapa del tren. Guau, la verdad es que difícil. Tengo que escapar más del tren. Voy a hacer la misión principal. Estoy encontrando todo el rato cosas. Y ya en plan... ¿Qué pasa? ¡Cheque estoy! ¡Vale! 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 No bajéis la guardia. Alguien anda tras nuestra red. La destilería podría ser lo próximo. Esto complicará las cosas. Este hombre sí que lo va a tener que mejorar. Vamos a ver hasta dónde llega. ¿Y eso? Todo mal. Hay que sentarse bien. Y que lo diga yo, tiene... Tiene un toque irónico bastante tocho. Porque yo, concretamente, tengo muchas manías respecto al tema de cómo me siento. Yo, yo es por la silla, tío. Yo es por la silla. Porque llevo tanto con la silla. La próxima silla que me pille no será así. Será una oficina normal y corriente. De comodidad. Porque yo cuando me la compré fue con la... Con el boom este de decir... ¡Wow! Silla Heiming. Desde aquí os lo digo. Nunca compréis una silla Heiming. Porque las buenas, las cómodas... Cuestan más de 500 pavos. A menos... Que os las envíen gratis. Entonces, vale. Ahí... Ahí jodeos porque... Es parte de vuestro trabajo. Pero si vais a comprar una silla, comprar una oficina. Vuestra espalda... Os lo agradecerá. Otro. Hay unos cuantos, eh. ¿Quién es ese? ¿No te vas a salir de mí? ¿En los lugares con ese malo? El papel es muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? ¡Debería acabar con tanta ruido! ¡Estoy en el canal! ¡Estoy en el canal! Tengo, tíoٹos... ... ,, ...no me lo he ideait... ... ...gandere del� marriages. ¿Se van a separar? A ver si viene en uno en uno Joder, la inteligencia artificial da gusto, eh Cuando deja de funcionar por completo Así da gusto Guay, ¿qué pasa si me meto aquí? Hola Bueno, vale No debería andar asustando a caballeros respetables, jovencito No sabía que andar husmeando por ahí era propio de un caballero ¿Husmeando? No, no, le aseguro Estad atentos Entre, de prisa Eso, he estado muy cerca Me ha dado un buen susto, jovencito Pensaba que era uno de ellos, pero ahora entiendo por qué está aquí Por la misma razón que yo, imagino Sí, supongo ¿Cuál es tu razón? Me parece que he encontrado algo, jovencito ¿Qué artilugio tan impresionante, no le parece? Los he visto mejores Datura Estramonium Más conocido como la trampa del diablo Eso lleva el jarabe Y nada más y nada menos que obvio Asqueroso Simplemente repugnante Una forma favorable de proceder, ¿no le parece? ¡Oh, vaya! ¡Hay que irse de aquí! ¡Rápido! ¿Qué hay de las otras válvulas? ¿Usted qué cree? Muy bien, jovencito Entonces, ¿por cuánto venden esta panacea? Ni idea Pero con la porquería que le echan no perderán dinero, eso seguro ¡Detened al intruso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!